¿Por qué no se metió en política para hacerse rico? Ni nos metimos nosotros en esto para hacernos ricos. Nos metimos con la firme convicción de transformar este país. Yo fui uno de los voceros de la AMANI, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que en el año 2011 llevó a cabo el paro más grande en la historia del movimiento estudiantil para derrotar la reforma a la educación superior de Santos, que pretendía privatizar la educación superior. Desde ese momento, no de ahora en época de elecciones, sino desde ese momento, desde el año 2011, construimos una propuesta alternativa de educación superior. Nosotros hemos defendido desde siempre la educación de alta calidad, pública y gratuita. La decisión que se viene para los jóvenes es sencilla, o cambio o continuidad. Durante los últimos 100 años ha ganado el continuismo, los mismos con las mismas, los mismos de siempre. Hoy por primera vez estamos a puertas de derrotar. Pero depende de los 12 millones de jóvenes que hay en Colombia. Depende de que tomen la decisión de cambiar este país, de que pretendan dejarle a quienes están por venir un país con un montón de vergüenzas menos y muchas libertades más. Depende de ustedes, muchachos. Tienen la decisión a la distancia de sus manos, a la distancia de un voto. Yo quiero llegar a la Cámara de Representantes a hacer dos cosas. En primer lugar, control político. Debates rigurosos de control político. Por ejemplo, primer debate que haré será sobre quienes se enriquecen con el negocio de Transmilenio a costa de los derechos de los ciudadanos. Pero en segundo lugar, quiero ir al Congreso de la República a adelantar las reformas democráticas que en el gobierno de Sergio Fajardo vamos a llevar a cabo. La reforma a la educación, la reforma a la salud para acabar con las EPS y otras más. Y entonces muchos dirán, bueno, y si pierden la presidencia, si son minoría en el Congreso, igual vamos a erradicar estas leyes. Y yo me encargaré de denunciar a cada uno de los representantes, a la Cámara o senadores que se opongan a que la educación, por ejemplo, sea un derecho para todos los hijos e hijas de Colombia. No voy al Congreso de la República a congraciarme con los enemigos de este país. Voy a hacerles control político y a defender los derechos de la gente. Un saludo a todos los televidentes del canal Zoom, en particular a los jóvenes. Jóvenes, tienen la posibilidad de cambiar el destino de este país en sus manos. La historia nos puso una cita el 11 de marzo y el 27 de mayo. El 11 de marzo en las elecciones al Congreso. Voten, háganlo bien, háganlo de manera libre, consciente e informada. Y el 27 de mayo también hagan lo mismo a la presidencia. Elijan el cambio, no más continuismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!